Varios nombres quedaron grabados en la memoria de este país por sus antecedentes criminales. Ya sea por dinero o por el simple placer de verse victimarios, los asesinos argentinos muestran las aberraciones que puede llegar a realizar una persona. Hoy te traemos una lista con 5 homicidas que llenaron las primeras planas de los diarios y atemorizaron a la Argentina con sus atroces crímenes. Esto es Asesinos Seriales 8. Argentina. Comencemos. 1. Robledo Puch. Después de examinar a Robledo Puch, el perito Osvaldo Raffo concluyó que era un psicópata cruel y desalmado incurable. Nació y morirá psicópata. Sus padres no tuvieron la culpa por eso, dictaminó el forense. Es que entre el 15 de marzo de 1971 y el 1 de febrero de 1972 este joven de clase media acomodada al que apodaban Cara de Ángel mató a 11 personas. En 1980, fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado por ser el autor de 36 delitos. 11 homicidios, una tentativa de homicidio calificado, 17 robos, 2 hurtos, 2 violaciones, un intento de violación y 2 raptos. El día en el que le leerían su sentencia, Robledo dijo frente a los presentes esto es un circo romano. Algún día voy a salir y los voy a matar a todos. 2. Cayetano Santos Godino Conocido popularmente como el petiso orejudo, Cayetano Santos Godino es uno de los asesinos argentinos que más llama la atención porque comenzó su actividad criminal con tan solo 8 años, atacando y llegando a matar a otros niños. Con el tiempo, su figura fue convirtiéndose en un mito que los padres usaban para asustar a sus hijos. Cayetano presenta una historia triste que comparten muchos asesinos seriales. Con 9 hermanos y siendo hijo de inmigrantes italianos, vivió en primera persona el abuso en manos de su padre y sus hermanos, quienes lo golpeaban constantemente. Desde temprana edad desarrolló rasgos de personalidad violentos que lo llevaron a intentar matar a golpes a Miguel de Paoli, Roberto Carmelo Russo, Ananer y Aseverino González. No puedo cumplir su cometido en ninguno de los casos anteriores porque siempre aparecía en la escena alguien para descubrirlo. Cuando cumplió 15 años, en 1912, el petiso orejudo mataría a sus primeras víctimas. Arturo la Aurora de 13 años, asesinado por golpes y estrangulación, y reina bonita Vainikov de 5 años, a quien prendió fuego. Unos meses después fue el turno de Gesualdo Giordano, a quien estranguló con un piolín. Su último crimen fue el que finalmente lo puso en manos de la justicia. 3. Francisco Antonio Laureana. Se cree que Francisco Antonio Laureana, conocido como el Sátiro de San Isidro, asesinó a 13 mujeres entre 1974 y 1975. Un factor distinguido de este criminal fue la puntualidad. Durante un lapso de seis meses, desaparecieron mujeres o niñas los días miércoles y jueves alrededor de las 6 de la tarde, y sus cuerpos sin vida fueron encontrados en terrenos baldíos. El modus operandi del asesino era siempre el mismo. Las violaba antes de estrangularlas o dispararles con su revolver calibre 32. Como muchos asesinos seriales de la historia, Laureana conservaba pertenencias de las víctimas a modo de souvenir, como anillos, pulseras o cadenas, y las guardaba en una bota en su casa como si fuesen trofeos. El Sátiro fue atrapado porque una niña pudo reconocerlo en la calle gracias a un identikit realizado con la descripción de un testigo que lo vio escapar de una de las escenas del crimen. Según el informe policial, cuando los oficiales abordaron al sospechoso para interrogarlo, este sacó un arma de fuego de su bolso y comenzó un tiroteo del que escapó herido. Finalmente, la policía encontró al criminal escondido en un gallinero cercano y lo acribilló en el lugar. 4. Mateo Benx. Descendiente de irlandeses, Mateo Benx fue apodado en la crónica policial de la época como Mateo 8, por el número de personas que asesinó el 18 de abril de 1922 en la estancia Buena Suerte de Azul. Entre las víctimas estuvieron sus tres hermanos, Dionisio, Miguel y Mariana. Sus dos sobrinas Sara y Cecilia. Su cuñada Juana Dillon y dos de sus peones, Juan Gaitán y Claudio Loiza. Aunque en un principio el criminal dijo que las muertes habían sido el resultado de un robo, la policía pudo determinar más tarde que la matanza había sido ideada por cuestiones económicas, ya que Benx tenía deudas por su adicción al juego. 5. Gilla Murano. Probablemente uno de los casos más famosos de la historia criminalística del país es el de la envenenadora de Montserrat. Acusada de al menos tres cargos por homicidio y estafa, el modus operandi de Gilla Murano se repitió en sus tres víctimas mortales. La criminal presentaba oportunidades de inversión a sus amigas para mantener un estilo de vida ostentoso y cuando éstas comenzaban a preguntar por su dinero las envenenaba poniéndoles cianuro en el ti. Así fue como entre febrero y marzo de 1979 mató a tres mujeres. Bueno terroríficos, estos son los asesinos seriales más sádicos de Argentina, si queréis más partes de asesinos seriales deja tu like y comparte el vídeo. Hasta el próximo vídeo amigos.